Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. El señor Kudret le dirá a Varane que se ha obtenido una imagen. Esta imagen probablemente pertenece al ataque a la boda. Dylan está muy preocupado por lo que sucederá después. Si resulta que su madre ordenó el ataque podrían pasar cosas peores. Varane logra hacer hablar a Turgut. Turgut dirá que fue Sabihan quien lo atacó armado por orden de Sabihan. Varane supuso que todo lo sucedido estaba bajo el control de Sabihan. Pero ahora tendrá una confesión. Varane Frat, el señor Kudret y Sabihan irán a la casa de la señora Sabihan y se enfrentarán. Dylan también vendrá tras ellos. Ahora tendrá que tomar partido entre su madre y Varane. Entonces, ¿elegirá a Dylan Varane como en el trailer? ¿O elegirá a Varane? Él dirá, hice mi elección, elijo a Varane. Elegirá realmente a Varane o a su madre, a quien añora desde hace años. Para obtener más información, mira mi próximo vídeo, suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. 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 Adiós.